Para nosotros los resultados de estas elecciones no son resultados nuevos. Era un escenario previsto, era un escenario probable. Esa es una relación totalmente asimétrica, porque nos han impuesto un bloqueo por más de 60 años, pero un bloqueo que hace que en el 2019 se recrudeció y que se mantuvo con la actual administración. O sea, no es un problema de administraciones, fíjense, dos administraciones de partidos diferentes han mantenido la misma posición de hostilidad hacia Cuba. Siempre hemos planteado que no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano y que estamos dispuestos a dialogar en igualdad de condiciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones, sin imposiciones, con respeto y por supuesto nada que afecte nuestra soberanía ni nuestra independencia y esa es nuestra posición y vamos a seguir trabajando.